Salomón Rosales Reyes, si bien desconoce los acuerdos a los que llegaron el gobierno del Estado con miembros de la CENTE, destaca que la ley de educación será para favorecer a este gremio. Nosotros desconocemos en qué acuerdos, porque la verdad no se los han informado todavía a los legisladores en qué términos quedó la plática con la propia secretaría o el ejecutivo. Lo que nosotros ahorita celebramos es que todo fue a base de un buen diálogo. Y bueno, que el entendimiento que nuestra ley educativa, si realmente nos ponemos a estudiarla, analizarla, a verificarla, pues no tiene nada de malo. Al contrario, yo considero que en todos los aspectos que en su momento esta ley está tratando, es de mejorarla. No tiene nada de negativo y cualquier cosa propositiva que en su momento se dio, pues yo creo que fue para mejorarla. Lo que anteriormente teníamos fue para mejorarla. No viene para lesionar a nadie. Al preguntarle si no era lamentable las condiciones económicas para levantar el plantón, que por más de tres semanas estuvo por fuera del Congreso, se dijo respetuoso de los acuerdos tomados. Pero yo soy respetuoso y a mí, con que sigamos avanzando para hacer el trabajo desde el Congreso, para mejorar la educación, yo creo que nosotros estamos cumpliendo. Ya ahorita el tema de nuestra ley ya está en la cancha del Ejecutivo, para que si la aplica o no la aplica, y cómo la aplica, igualmente el propio secretario, porque el tema legislativo ya salió. Respecto a la liberación del ex tesorero del Estado, puso un ejemplo de la incongruencia jurídica que prevalece. Yo pongo un ejemplo a una señora por dar un billete falso de 100 pesos, se la llevaron y la pusieron cinco años de cárcel, y este se llevó 50 millones de pesos, y lo regresa como dato, o sea, con sus propiedades, bueno, y de dónde compró las propiedades. Entonces, creo yo que no veo congruencia, porque el hecho de que si él uso o tuvo malversación de fondos, bueno, pues ya las instancias en su momento valoraron que al pagar o depositar una fianza, se iba a quedar él bajo libre, pues yo considero que las autoridades nos tendrán que informar el por qué y el cómo de las cosas, pero yo no lo veo justo, porque hay muchas gentes que en su momento están en las cárceles, porque realmente los motivos a veces son menores, y estos son mayúsculos donde hubo una lesión al erario. El legislador dijo que el asunto del desvío de recursos públicos no se resuelve con solo emitir el perdón. No podemos decir que, bueno, pues ya que te vaya bien, te perdono, y borró ni cuenta nueva. Yo considero que no es así. La forma de proceder y para mejorar Michoacán, yo considero que no. Y nadie puede estar por encima de la ley. Informado para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.